En lo alto de los Andes bolivianos se alzan las impresionantes ruinas de una enorme ciudad-templo. Esto es Tiwanaku, cuyo significado es la piedra en el centro del mundo. Hace más de mil años, en este lugar sagrado, la bebida y las fiestas rituales impulsaron la religión más poderosa que Sudamérica había visto. Soy Yago Cooper. Como arqueólogo especializado en Sudamérica, siempre me han fascinado los secretos y misterios enterrados en las profundidades de estos impresionantes e imponentes paisajes. La historia de este continente ha estado dominada por las historias de los incas y los conquistadores españoles. Pero en esta serie, exploraré un pasado más antiguo y olvidado. Vaya, estamos dentro de la cueva. Viajando desde la costa hacia las nubes, en busca de civilizaciones antiguas tan significativas e impresionantes como en ninguna otra parte de la Tierra. Aquí, en Bolivia, la monolítica ciudad-templo de Tiwanaku, se alza a la impresionante altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero Tiwanaku no era solo un lugar, era un pueblo que creó una civilización que duró más de 500 años. Durante siglos, fue un misterio que el pueblo de Tiwanaku consiguiera prosperar en este paisaje desolado. Pero ahora, la arqueología ha revelado evidencias del increíble trabajo de una comunidad, de su profunda comprensión del medio ambiente, y del curioso hecho de que la cerveza jugara un papel tan decisivo en la cultura tiwanaku. Aquí, en estos remotos altiplanos de Bolivia, quiero encontrar la verdad que se oculta tras las historias del pueblo de Tiwanaku. ¿Cómo es posible que sus creencias les dotaran de un poder y habilidad tales como para construir una ciudad-templo en esta tierra hostil e implacable? El altiplano, la llanura alta, abarca una enorme extensión a 3.800 metros de altitud en los Andes bolivianos. Es parte de la vasta cordillera que forma la columna vertebral en Sudamérica Occidental. La vida es dura aquí arriba. El aire es escaso, es difícil respirar. Aunque las temperaturas diurnas superan los 20 grados, por la noche descienden por debajo de cero. La estación lluviosa provoca inundaciones y, periódicamente, la zona sufre sequías catastróficas. A ojos de los europeos, este sería el último lugar de la tierra donde se asentarían los seres humanos. Pero desde alrededor del año 600 hasta el 1100 d.C., aquí prosperó una civilización que llegó a tener un millón de personas. Este era el feudo de la cultura tiwanaku y su influencia se extendía desde aquí hasta lugares tan lejanos como Perú, Chile y Argentina. ¿Y qué hacía posible la vida en uno de los altiplanos más altos del mundo? ¿Cómo sobrevivieron los tiwanaku a escaso aire y a las temperaturas extremas de aquí arriba? ¿Y cómo consiguieron viajar a cualquier lugar a través de este paisaje? Hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI no vieron la necesidad del uso de la rueda y, conduciendo por aquí, se entiende por qué. Es un terreno muy inhóspito y es mucho mejor caminar por él que conducir. Pero el altiplano proporciona un medio diferente de transporte, que la gente de esta región empezó a utilizar hace al menos 6.000 años. He venido a la remota comunidad de San Antonio Murce, donde todavía dependen de él para conocerlo. Hay un transporte único aquí, el mismo que utilizaron las comunidades de los comienzos de la civilización tiwanaku, y es un animal exclusivo de Sudamérica, la llama. Este es Marcelo Chocchi. Su familia se ha dedicado al pastoreo de llamas durante generaciones. Son Aymara, un grupo indígena boliviano descendiente del pueblo tihuanaco. Y gracias a ellos, podemos conocer muchos detalles de cómo vivían sus ancestros. Tienen en común con muchas culturas sudamericanas la costumbre de compartir hojas de coca en sus reuniones. Pero aquí, en el altiplano, la coca se usa para soportar el aire enrarecido de esta altitud. Yo tengo un gran problema. Con la picho siempre vivimos acá y trabajamos. La picho es casi milenario, para todo necesita coca, para mate, para todo, y para acúlico, para la siembra, y para la cosecha también nos acúlicamos así, y por eso nos... Se toma todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y se ayuda. Y se ayuda a los esfuerzos. La coca les daba a los tihuanaco la resistencia para trabajar a esta altitud sin apenas aire. Y las llamas les proporcionaban la lana con la que combatir las extremas temperaturas de aquí arriba. La hija de Marcelo la teje en vívidos colores. La lana de la llama es muy importante para ellos, no solo para combatir el intenso frío, también es el material con el que confeccionan toda su ropa. En esta aldea en particular, utilizan los mismos colores que se han estado usando durante cientos de años. Pero, por supuesto, las llamas no eran solo una fuente de lana. Estamos llenando los sacos con fertilizantes, porque Marcelo va a empezar a plantar los cultivos del año. Cargaremos los sacos en las llamas y los llevaremos hasta los campos, arriba en las montañas. Los van a usar para plantar patatas en los campos, uno de los pocos cultivos que crecen aquí arriba. En este terreno, la llama es el jeep de Marcelo y su tractor. La llama tiene una constitución específica para viajar enormes distancias a estas altitudes sobre terreno pedregoso. El problema es que a esta altitud, yo estoy empezando a quedarme sin aliento. El pastoreo de llamas era vital para los primeros habitantes del altiplano. Los alimentaban y los vestían. Y en hileras, a veces de un kilómetro y medio de longitud, atravesaban las montañas transportando mercancías y suministros entre las comunidades. Sin embargo, incluso hoy, me sorprende lo precaria que parece ser la existencia de Marcelo y su familia. Solo hace falta una helada y pueden perder la mitad de sus cultivos. Esto te da una idea de lo duro que es este entorno y lo vulnerables que son, ya que solo plantan para alimentarse ellos. Antiguamente, un rebaño de llamas les proporcionaba el tipo de subsistencia que perduró hasta más o menos el año 100 después de Cristo, pero para convertirse en una civilización dominante, los tiguanaco necesitaban un suministro de alimento mucho mayor. Para ver cómo lo hicieron, me dirijo hacia la zona del altiplano donde los tiguanaco comenzaron a emerger, hace unos 3.000 años, a orillas de un antiguo lago. Con una superficie de más de 8.370 kilómetros cuadrados, el Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. La región que bordea el lago es conocida como la cuenca del Titicaca y los arqueólogos creen que fue aquí, hace casi 3.000 años, donde los tiguanacanos empezaron a organizarse como comunidades de agricultores. Es más parecido a un mar interior que a un lago y durante miles de años ha jugado dos papeles cruciales para los que viven junto a sus orillas. El primero es que el lago tiene una temperatura ambiente que no varía mucho y eso ayuda a crear un microclima muy estable a los lados de las orillas. Y el segundo es que la sedimentación del lago ha creado este suelo rico para la agricultura, como lo podemos ver ahora. Pueden ver lo rico que es. Si se compara con los suelos de la parte alta del valle, verán que este se escurre entre los dedos. Aquí es donde los tiguanacanos comenzaron su vida de subsistencia. Pero a esta altura, los cultivos plantados a cierta distancia del microclima local habrían sido vulnerables a las heladas o a la sequía, limitando su expansión. Para que la civilización creciera, tuvieron que hallar una forma de cultivar la tierra más allá de la protección del lago. Y un poco más lejos, hacia el interior, encontramos los vestigios que explican cómo lo hicieron. Los tempranos tiguanacanos no se adaptaron a su paisaje, lo transformaron. Y aquí, en el yacimiento de Coanipampa, podemos ver cómo lo hicieron. El Coanipampa es un enorme tramo del altiplano que sube desde el lago Titicaca. Y aquí tenemos los restos visibles de una ingeniería antigua e ingeniosa. Estos lechos elevados eran una innovación agrícola que transformó la producción de cultivos en la región. Son muy inteligentes, porque el agua actúa como tope para proteger los cultivos en los lechos elevados contra las duras heladas que se dan aquí. El agua derretida que baja de los glaciares de las montañas regaba estos campos. El agua en estas trincheras retenía el calor del sol diurno, creando un mini microclima igual que el del lago, que protegía los cultivos. Pero la pieza clave es el esfuerzo por mantener estos lechos elevados cada año. Pulían estos bordes, lo que permitía que el agua se absorbiera. Escavaban los canales con el suelo lleno de nutrientes para ponerlo sobre el lecho y luego lo mezclaban todo para permitir un enorme aumento en la producción agrícola. Experimentos modernos han demostrado que, utilizando este método, los tihuanacanos podrían haber producido un 25% más de cosecha, alargando su temporada de cultivo dos valiosas semanas más. No tenían ningún animal de tiro, ni arados, por lo que todo esto lo hacían con herramientas manuales. El volumen de trabajo necesario para mantener estos lechos elevados es inmenso. Y esto es solo una fracción del paisaje que se aprovechaba con este método. Este tipo de agricultura necesitaba una gran cantidad de mano de obra y solo podría haber funcionado si las pequeñas comunidades tihuanaco que bordeaban el lago hubieran conseguido unirse en un esfuerzo colectivo. Algo debió de haberlos motivado para hacer esto, en lugar de, sencillamente, cuidar de sus intereses individuales. La clave para entender qué fue está de nuevo en el lago. Los arqueólogos han descubierto diseminados a lo largo de las orillas del lago Titicaca los restos de numerosos templos tihuanacanos y estos tienen la clave. La investigación arqueológica concluye que la religión tihuanaco se basaba en la adoración en grupo de los dioses de la naturaleza, que controlaban el medio ambiente y concedían buenas cosechas. He venido a ver uno de los templos más antiguos donde los tihuanacanos celebraban rituales religiosos hace 3.000 años. Esta es la plaza hundida de Chiripa. Aquí uno presiente la atmósfera que debía de haber durante las celebraciones. La gente estaría aquí de pie, alrededor de la plaza, todos mirando hacia abajo, concentrados en su interior. Reproduciendo las antiguas prácticas de sus ancestros tihuanacanos, los vecinos Aymara aún utilizan este lugar para realizar sacrificios rituales con llamas, ofreciendo su sangre a las piedras como parte de sus rituales anuales. Estas celebraciones no sólo servían para reunir a todas las comunidades de tihuanacanos con el fin de aplacar a los dioses con ofrendas rituales, sino que también los vinculaba socialmente. Mientras hacían sus celebraciones y oraban, debieron de ir madurando la idea de que la clave del éxito no era sólo hacer adoración juntos, sino trabajar juntos. Al venir a un lugar como este, se pueden ver los cimientos de la cultura de los tihuanacanos. Pero lo que yo quiero averiguar es cómo pasaron de un lugar pequeño como este, de dimensiones comunitarias, a la arquitectura monumental de Tihuanaco en la escala regional. En la actualidad, unas fiestas Aymara pueden demostrar que las reuniones rituales contribuyeron a que la civilización de Tihuanaco evolucionara hacia un estado más centralizado. He venido a compartir una fiesta que atrae a miles de personas de los valles circundantes hasta una diminuta aldea llamada Kala. Kala tiene una población de sólo 250 personas, pero hoy va a crecer hasta 4.000 personas dispuestas a beber, bailar y festejar al estilo boliviano. Estoy aquí, en Bolivia, casi al comienzo de la primavera, cuando las comunidades locales empiezan a plantar los cultivos. Aquí vemos cómo se vinculan las comunidades con sus festividades. El antropólogo Carlos Candora es experto en las tradiciones y los rituales religiosos del altiplano. Y aquí está, pues, el ciclo agrario totalmente relacionado con el ciclo religioso. En invierno, en el invierno acá en Oruro, es intenso hasta el mes de julio, ¿no? Se han levantado ya las cosechas, se han copiado el forraje, se han hecho los renares, en fin, todo eso. Y la tierra queda agotada, exhausta. Entonces, bueno, no conocen mucho ustedes de acá. Los vientos de agosto son famosos. Entonces, como si la tierra ya no tuviera ninguna vitalidad, y hay que devolvérsela. Además, se ha observado que los rituales en los pueblos religiosos son más intensos cuando son más adversas las condiciones de vida. Desde aquí arriba se tiene una vista panorámica de la gente que llega a este festival. Viene gente en autobuses y vemos trenes de llamas subiendo por las colinas. También vienen personas caminando por este paisaje desierto. Este lugar es como un imán que reúne a gente de toda la región. En la actualidad, la fe dominante en Bolivia es el catolicismo. Y el centro oficial de esta fiesta es la iglesia, donde se realizan las oraciones, las ofrendas rituales y las bendiciones. Pero aunque la iglesia forma parte de ello, esto es mucho más que eso. Aquí, en la solemnidad de la iglesia, la gente hace sus ofrendas y se prepara para el resto del año. Y afuera, otros se vuelven locos bebiendo cerveza. La gente se ha unido para el culto, sí, pero como hacían los tiguanacanos, se reúnen en masa. Juntarse como comunidad para celebrar las fiestas estrecha los vínculos que harán que superen la dura campaña agrícola que les espera. Cuanto mayor sea la fiesta, mejor será la temporada de cultivo. A lo largo de ocho siglos, las reuniones de los tiguanacanos se hicieron cada vez más numerosas y la mano de obra colectiva creció en el proceso, consiguiendo dominar su duro medioambiente cada vez más. Y hacia el año 200 a.C. comenzaron a construir un complejo de templos para celebrar el mayor acto religioso que Sudamérica había visto. Lo situaron a 16 kilómetros de las orillas del lago Titicaca. En Aymara, tiguanaco significa piedra en el centro y este extraordinario lugar se convirtió en el foco de toda la civilización. Esta es la parte más antigua. El templo hundido está al mismo nivel que las cabezas talladas de los ancestros de los tiguanacanos. Los tiguanacanos comenzaron con la construcción de esta primera plaza hundida. Como muchas plazas hundidas en la cuenca del Titicaca, era un espacio ritual para la comunidad. Pero durante los siguientes 800 años, tiguanaco creció cada vez más y más. Contigo al templo hundido está el Kalasasaya, un espacio ceremonial elevado que mide más de 15.000 metros cuadrados y que los tiguanacanos comenzaron a construir en el año 500 después de Cristo. Una estatua monolítica vigila el camino de entrada y en una esquina se alza esto, la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de piedra. El personaje representado en ella es conocido como el dios de los báculos, el que controla las fuerzas de la naturaleza, el sol, la lluvia y los riesgos estacionales. Hace 1.500 años, este era el lugar donde decenas de miles de personas se reunían para rendir homenaje a los dioses de la naturaleza. E igual que sus homólogos modernos, las comunidades tiguanaco de toda la región se unían para reafirmar sus lazos sociales y se movilizaban en enormes grupos de trabajo, preparándose para la nueva temporada agrícola. Dominando este yacimiento hay un gran montículo rodeado por enormes bloques de mampostería, erosionados o expoliados desde hace mucho tiempo. Únicamente aquí arriba te haces una idea del tamaño del lugar. Solo una fracción del yacimiento ha sido excavada y los arqueólogos calculan que el espacio ocupado tenía más de 5 kilómetros cuadrados. La pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas es cómo construían los tiguanacanos. En los años 60 intentaron reconstruir algunas de las estructuras del templo, un proceso que reveló lo increíblemente hábiles que eran los tiguanacanos trabajando la piedra. Y aparte de esta habilidad, como una cultura que no tenía caballos ni bueyes para el arrastre, que no usaban la rueda ni la polea, movía piedras que pesaban 10, 20 o incluso 50 toneladas, piedras que extraían a kilómetros de distancia. Para descubrirlo, tengo que volver al lugar del que se extrajeron las piedras, el lago Titicaca, donde hay una pista del misterio de la construcción de Tiguanaco. Muchas de las piedras monolíticas en Tiguanaco son de un tipo de roca volcánica muy específica y los arqueólogos han identificado su lugar de extracción en una península a 40 kilómetros al otro lado del lago. Y en la orilla del lago yacen decenas de piedras, al parecer abandonadas, que solo podían provenir de la cantera de la península. Los aymara locales las llaman las piedras cansadas. Allí hay una. Parece que fueron dejadas aquí, a mitad de camino entre la cantera y Tiguanaco. Hablando de arqueología abandonada en el paisaje, hay una piedra en medio de un campo arado y hay otra ahí arriba. Forman una línea con la orilla del lago. Esta es una piedra impresionante. Es sandesita verde, muy diferente de la piedra arenisca más blanda que hay en esta parte de la cuenca del Titicaca. Si miran los bordes, se puede ver cómo fue trabajada, transformada en un bonito bloque rectangular. Se ve que por aquí la cortaron. Las marcas van hacia abajo por estos lados verticales. Hay una muesca aquí, algunas marcas de cortes ahí abajo y algunas más aquí. Viendo la forma inicial que le dieron a esta piedra, podemos imaginar lo que van a utilizar para uno de los enormes dinteles de piedra de los grandes templos que hay en Tiguanaco. ¿Y cómo transportaron estas piedras colosales desde una cantera a 40 kilómetros al otro lado del lago? La conclusión obvia es que las pasaron en embarcaciones y las descargaron aquí, en ruta hacia Tiguanaco. Pero este es un paisaje prácticamente sin árboles, por lo que no pudieron haberlas traído en embarcaciones, no de madera al menos. El lago proporciona un recurso diferente que puede utilizarse para construir embarcaciones. Cañas de Totora. Me ha reunido con el profesor Alexei Branich, arqueólogo y uno de los mayores expertos en el mundo sobre Tiguanaco. Me ha traído a ver una técnica de construcción tradicional, embarcaciones hechas de cañas de Totora recolectadas en el lago. En este momento está haciendo dos, aunque en realidad va a ser una sola embarcación. Aquí tenemos las dos partes. Sí. Y el corazón va a estar en el medio. Sí. Es una técnica que tiene siglos de antigüedad y Alexei cree que los tiguanacanos usaron estas embarcaciones para transportar las piedras. Sabemos que los pueblos andinos eran muy prácticos, conocían su entorno y sabían usar los recursos naturales. Y hay una larga tradición de construcción de estas embarcaciones. Son pequeñas, pero hemos leído e incluso hemos visto dibujos de embarcaciones mucho más grandes. Este hombre está haciendo una barca. Imagina toda una comunidad en la que cada uno tiene que hacer una embarcación y unas 50 de estas barcas. Es una enorme balsa que una persona con una cuerda puede arrastrar a lo largo de la línea costera. Las piedras las movían a nivel industrial, pero usando una tecnología muy casera. Las cañas no son tubos huecos. Dentro hay una membrana fibrosa que las hace tremendamente fuertes. Durante todo el proceso de construcción van apretando varias veces las ataduras para que al final sean prácticamente insumergibles. Para hacerme una idea de lo robustas que son las embarcaciones de cañas de Totora voy a probar a llevar una en el lago. Está claro que a los tiguanacanos estas embarcaciones les permitieron usar el lago Titicaca como una superautopista, un medio para recorrer ellos mismos grandes distancias con mucha más facilidad que cruzando las montañas. Peso 104 kilos y de pie sobre esta balsa siento que es sólida como una roca. Estas embarcaciones se usaban para transportar personas, familias, mercancías a través del lago Titicaca conectando a toda la comunidad tiguanaco. Pero una barca de cañas como esta, incluso una mucho más grande, ¿habría sido capaz de transportar piedras de 10 toneladas como las que utilizaron en Tiguanaco? En el año 2002 Alexei llevó a cabo un experimento para demostrar esta teoría. Encargó a una comunidad que vivía a orillas del lago construir una embarcación de cañas de Totora de 15 metros de longitud. Luego extrajo un bloque de 9 toneladas de andesita verde de la cantera de rocas volcánicas. Con la ayuda de otra comunidad local cercana a la cantera cargaron la piedra en la balsa de cañas y luego navegaron 80 kilómetros por el lago hasta la orilla de Tiguanaco. Llevándola hasta el municipio de Santa Rosa donde decenas de lugareños salieron a recibirlos. Tiramos de ella a por aquí y una vez que vimos a todas las personas que había dijimos hay que hacer esto. 50 personas hombres, mujeres y niños sacaron rodando la piedra de la balsa y la trasladaron 60 metros en menos de una hora sin ninguna colaboración del equipo del equipo de Alexei hasta donde sigue estando hoy en día. Aquí está la piedra que trajimos desde la otra orilla. Tiene un buen tamaño. Pesa 9 toneladas. ¿Sí? Este extraordinario experimento me permite comprender cómo hicieron para trasladar las piedras por el lago. Pero, ¿cómo las transportaron por tierra hasta Tiguanaco? En la base están gastadas y tienen estriaciones lo que significa que las arrastraron. Coges unas cuerdas y empiezas a tirar. Pensamos ¿qué tal unos cilindros? Y los construimos, los colocamos, arrastramos la piedra y pulverizó todos los cilindros. Dijimos esto es lo genial de la arqueología experimental. Pronto sabes que ideas no funcionan así que hubo que arrastrarlas. Pero, ¿cómo se organizaba y motivaba a la gente para mover estas piedras? Cuando intentábamos mover esta piedra subimos aquí y como occidentales cerrados de mente pensamos vamos a pagaros este dinero tú haces esto tú esto no conseguimos nada en absoluto. Pero en cuanto una comunidad se enteró de que la otra iba a mover la piedra empezó la competitividad y a partir de ahí las cosas fueron muy deprisa. Por lo que puedo suponer que en Tiguanaco también hubo esta competencia amistosa entre los diferentes grupos. Voy a construir aquí y vamos a celebrar una fiesta y luego esa dinámica seguiría durante siglos. Me encanta la idea de que la fiesta se celebrara por gusto. Eso va más allá de cualquier sentido práctico tiene más que ver con las relaciones sociales. Para mí significa que cuando esa comunidad iba a Tiguanaco y veía la piedra que habían llevado hasta allí era una demostración de su compromiso con el lugar. Esto no es un monumento que ha levantado otra gente como un palacio es el palacio de tal o cual en mi opinión esto formaba parte de su identidad. El experimento de Alexei parece demostrar que aquel trabajo colectivo tan importante para la agricultura también era empleado para construir templos cada vez más grandes. Es una especie de círculo virtuoso. Al unirse a las comunidades podían construir templos y como los lazos sociales aumentaban el tamaño de las comunidades podían construir templos más grandes. Tiguanaco era un lugar de festividades masivas pero estudios recientes realizados por Alexei y su equipo han revelado que también tenía otro uso. El gran templo Kalasasaya no era sólo un auditorio sino que también lo construyeron para medir los movimientos del sol. funcionaba como un calendario gigantesco. Los edificios y todo el yacimiento están diseñados a lo largo de líneas astronómicas sol, luna, estrellas en este caso para Kalasasaya el sol es muy importante. Si miramos hacia allí ahora mismo nos encontramos sobre la plataforma que seguramente ocuparían una, dos o tres personas importantes. El sol viajaba hacia allí y a lo largo de esa línea está el horizonte. El pilar del medio es donde el sol se ubicará en el atardecer del equinoccio. A cada lado será el solsticio y en medio hay varios puntos sobre los que discutimos mucho pero es muy posible que Tihuanaco tuviera su propio calendario ritual y celebrara determinadas fechas basándose en ideas del cosmos haciendo ofrendas en fechas diferentes. O sea que no es sólo un calendario de agricultura es también un calendario de festividades. Desde luego algo aquí les indicaba ahora es el momento para esta festividad ahora toca hacer esta ofrenda. El Kalasasaya funcionaba como un reloj estatal astronómico que regulaba el culto y las operaciones agrícolas de Tihuanaco a una escala regional. El Kalasasaya definía su cultura de trabajo colectivo y los rituales que allí se celebraban eran ejecutados de forma intensa y teatral. Si hubiéramos podido presenciar en el año 500 después de Cristo una de esas festividades ¿qué aspecto tendría? ¿Qué estaríamos viendo? Lo que vemos es una representación muy pálida de lo que fue en su día. Recuerda que estas personas llevarían ropas de colores brillantes. Estas piedras estarían pintadas de colores verdes, rojos, azules colores muy llamativos que para nosotros no tienen sentido. Pero muchas de estas personas es probable que hubieran tomado estupefacientes rituales y cuando tomas eso los colores se mueven. Estas estatuas se estarían moviendo en sus mentes y hablándoles. Habría metales brillantes y el sol se reflejaría en ellos. Los tihuanacanos trabajaban los metales para que tuviesen reflejos de diferentes tipos. Así que los reflejos, los colores llamativos, la gente vestida con ropa muy estridente y luego añade a eso sustancias tóxicas. Y en cuanto a lo que tomaban estas personas, beben, fuman, hay tabaco, hay drogas del Amazonas, ¿qué tipo de drogas tomaban? Tomaban un par de alucinógenos. Cuando vayamos a echar un vistazo a los monolitos verás en ellos plantas talladas que son alucinógenas y las molían como si fueran rapé. Quizá las mezclaban con la bebida. También tenían sondas de enemas alucinógenos por si tenían prisa para que empezara la fiesta. Menudas fiestas debió de haber. Bastante a menudo se descubren aquí restos de las celebraciones que se hacían hace más de mil años. en particular estas vasijas para beber cerveza llamadas keros. Este tipo de vasija es típica del yacimiento y da una idea del tamaño del lugar porque esta excavación está como a un kilómetro del centro. La importancia de la cerveza y las sustancias tóxicas en los rituales y ceremonias se encuentra tallada en las figuras monolíticas. Me gusta esta estatua monolítica mirando hacia el espacio sagrado del Kalasasaya. Tiene una copa de cerveza en una mano y una pipa para fumar drogas alucinógenas en la otra. Y podemos imaginar los cientos de miles de personas llenando esta plaza para presenciar los teatrales y coloridos rituales y las ofrendas a los dioses. El centro del escenario de estas espectaculares ceremonias lo ocupaban una casta de sacerdotes. Llevando vestiduras representativas y tocados de plumas realizaban los rituales e interpretaban los movimientos del sol. Los sacerdotes interpretaban el cosmos para el pueblo tiguanaco diciéndoles cuándo y cómo podían apaciguarlo y someterlo a su voluntad. Cuánto poder ejercían no se sabe pero lo que al principio podía parecer un utópico estado agrícola empezaba a revelar un lado más oscuro. en el año 2005 en el lugar de una tumba alineada directamente con la puesta del sol en el solsticio de invierno los arqueólogos desenterraron algo que nunca habían encontrado antes. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? En el año 2006. Este es uno de los depósitos de almacenamiento de objetos de tiguanaco y soy la primera persona que sin pertenecer al equipo de excavación original explora su contenido. Lo que buscamos son esos objetos de ahí. Echemos un vistazo. Tenemos aquí un bonito cráneo. Es de alguien joven. Los molares están saliendo y tiene una muela del juicio. ¿Le golpearon en la nuca? Sí, le golpearon en la nuca. Esta es la primera prueba que descubrieron de que se habían practicado sacrificios humanos aquí en tiguanaco. Los sacrificios humanos no son algo que asociáramos con tiguanaco. ¿Por qué crees que aquí hubo sacrificios? Este es el único sacrificio que hemos encontrado hasta ahora. Dentro de 20 años quizá encontremos 100 más, pero este estaba en el solsticio y los indicadores de los demás objetos están asociados con el comienzo de la temporada agrícola, el inicio de la estación de las lluvias. Podría haber habido un periodo de sequía. Era muy importante que lloviese para cultivar las patatas y algunas otras cosas. Por eso, tal vez, las celebraciones del solsticio de ese año incluyeran un par de invitados especiales. Este sacrificio apunta a que los tiguanacanos se habían vuelto cada vez más dependientes de las buenas cosechas para mantener el impulso de su civilización. Y 200 años después de terminado el templo de Kalasasaya, comenzó la construcción de lo que fue la mayor estructura de los Andes. La pirámide de Acapana. Acapana es una colina hecha por el hombre, pero mil años de erosión y saqueo la han reducido a un montículo sin forma. Recientemente se ha intentado reconstruir una sección de los lados escalonados que una vez llegaron hasta su cima a 17 metros de altura. Como pueden imaginar, este era un lugar exclusivo para una élite privilegiada desde el que podían ver los rituales y ceremonias que tenían lugar en Kalasasaya. Si esto hubiera sido el antiguo Egipto, habría sido el faraón quien habría estado aquí, pero resulta que Tiguanaco no tenía ni faraones ni reyes. No hay ni una sola evidencia de un rey en Tiguanaco. Ningún monumento dedicado a un solo gobernante autocrático. En cambio, los arqueólogos creen que Acapana es un monumento a las montañas. A la nieve que bajaba de ellas derretida cada primavera e irrigaba los enormes sistemas agrícolas de Tiguanaco. Lo que gobernaba Tiguanaco era el culto a la naturaleza y el culto a la colectividad. Aquí, en su ciudad-templo, la piedra en el centro, se habían reunido y habían dominado su duro medio ambiente. Para hacernos una idea de la civilización de Tiguanaco en su apogeo, he venido a La Paz. Enclavada en las montañas del borde oriental del altiplano y situada a 3.600 metros de altura, La Paz es la capital más alta del mundo. su museo alberga una colección de objetos de Tiguanaco que nos permite hacernos una idea de lo que habría sido presenciar una de sus festividades. Me enseña el museo el arqueólogo Marcos Misel y hay una cosa que me llama de inmediato la atención. Un cráneo tiguanacano. Es un cráneo que ha sido deformado deliberadamente para que la parte de atrás sea alargada. era una práctica llevada a cabo para identificar a esa persona como tiguanacano. Este tipo de cosas las hacían como expresión de belleza. Para diferenciarse dentro de los grupos sociales como una élite. Y por supuesto hay vasos de cerveza. La forma principal de tiguanacu son los vasos los que se llaman kerus que son los vasos rituales para la bebida ritual. Vasijas muy decoradas como esta se usaban para beber cerveza ceremonial que como hemos visto era un asunto central en las fiestas de Tiguanaco. Pero hay un objeto más raro que se exhibe aquí y es este fantástico tapiz. En realidad los dibujos que representan los tejidos son todos los dibujos que vemos en la iconografía de Tiguanaco. Y en este tejido se pueden observar algunos con mayor claridad por ejemplo acá hay una cabeza de un camélido y alguna que otra figura aquí elementos cabezas puestos de frente. Los tiguanacanos no dejaron historia escrita pero eso no quiere decir que no registraran historias. Si se fijan en este tapiz hay ciertos símbolos que se repiten una y otra vez y aquí hay una narrativa que explica a la gente que entiende estos símbolos lo que está pasando. No lo sé para mí es algo parecido al tapiz de Bayeux una forma de hacerte entender un hilo argumental. Pero a diferencia del tapiz de Bayeux por desgracia nadie sabe todavía cómo interpretar por completo estos símbolos o su significado. Aunque una cosa que sí sabemos es que hacia el año 700 después de Cristo los tiguanacanos comenzaron a extenderse mucho más allá de las orillas del lago Titicaca. Conduciendo largas hileras de llamas por el altiplano se mudaron a zonas más lejanas de clima más cálido como Chile y Perú a cientos de kilómetros de distancia de su tierra natal. Sin embargo es sorprendente que esta expansión no fuese con ánimo de conquista ni para construir un imperio. Para descubrir cómo y por qué llegaron a influir en una zona tan extensa de Sudamérica voy a viajar hasta la lejana frontera oriental del territorio tiguanacano a 400 kilómetros de distancia de la cuenca del Titicaca y 1500 metros más abajo. Situada a 2.250 metros sobre el nivel del mar esta es la moderna ciudad de Cochabamba los tiguanacanos comenzaron a llegar a estos valles hacia el año 750 después de Cristo cuando no eran nada más que un conjunto de comunidades agrícolas. imaginen lo que habría sido ver a los tiguanacanos bajando por las montañas con sus coloridas vestimentas sus cabezas alargadas y esas hileras de llamas de kilómetros de longitud. Bendecido con un clima de eterna primavera el valle de Cochabamba es una región agrícola enormemente rica. en el altiplano los tiguanacanos se limitaban a cultivar los granos aptos para esa altitud y patatas pero aquí abajo podían producir en abundancia un cultivo que era vital para el funcionamiento de su civilización. Los tiguanacanos vinieron a este valle por su fantástica capacidad de cultivar esto maíz y querían el maíz para hacer cerveza mucha, mucha cerveza. Esta es una fábrica que produce chicha una cerveza fuerte de maíz que lleva siglos fabricándose en esta región. Beber cerveza era una parte integral de los festejos de los tiguanacanos cuando esas fiestas se hicieron más importantes y espectaculares necesitaban cada vez más cerveza. La búsqueda de maíz para fabricar más cerveza fue una de las principales fuerzas impulsoras de la expansión de los tiguanacanos hacia el valle de Cochabamba. Sí, bastante rico y exactamente cómo ocurrió esto cómo se hicieron los tiguanacanos con el control de los recursos de esta región. Hace 30 años se creía que un ejército tiguanacano había bajado arrasando por estas montañas como un ciclón imperial para apoderarse y colonizar esta zona de clima más cálido y rica en recursos. Solo ahora es cuando los arqueólogos están empezando a mostrarnos una imagen completamente diferente del modo en que se expandieron los tiguanacanos. En 1985 comenzó un nuevo proyecto de construcción suburbana en los alrededores de Cochabamba. Cuando llegaron los excavadores y empezaron a remover lo que se pensaba que era un pequeño montículo empezaron a desenterrar huesos. Cuando los obreros sacaron un cráneo humano todo se detuvo y llamaron a los arqueólogos. Este podría parecer el último lugar en el que esperarías encontrar los restos de una antigua civilización pero a veces los descubrimientos más extraordinarios aparecen en los lugares más improbables. Este es el yacimiento arqueológico de Piñami los restos de un asentamiento largo tiempo olvidado que permite adivinar cómo habría sido la vida aquí hace 1300 años. Y me va a enseñar todo esto la arqueóloga principal la doctora Karen Anderson. Karen, ¿qué tal estás? Encantada. Así que este es el yacimiento de Piñami. Sí. ¿Qué revela este yacimiento sobre la expansión de los tiguanacanos? No vemos ninguna prueba de coerción en la forma en que se integraron. La gente parece que adoptó sus rituales su ideología su modo de vida y también su comida. Producen más maíz tienen más llamas que antes por lo que se integran muy bien con el estado tiguanaco. O sea que el yacimiento nos dice que el pueblo que vivía aquí se benefició de la influencia de los tiguanacanos. La aceptaron de buen grado. Sí, sí. Este yacimiento no es, como parecía al principio, un conjunto de viejos muros. en realidad es un montículo que se construyó a lo largo de varios siglos de ocupación continua. Los arqueólogos han excavado el montículo para descubrir estratos de pruebas construidas generación tras generación. La fecha más temprana que tenemos está por aquí abajo y data del 700 o 750 después de Cristo. Y la fecha más reciente que es justo antes del fin de los tiguanacanos es hacia el 1100 después de Cristo. Unos 400 años de ocupación o la historia de Tijuana a través de 400 años. Sí, eso es. Y son los objetos excavados en ese periodo de tiempo correspondiente a la llegada de los tiguanacanos al valle de Cochabamba los que describen una imagen del impacto que causaron. La gente no solo construía casas aquí, también enterraba a sus muertos. Los cráneos excavados demuestran el característico estilo tiguanaco de modificación craneal. La práctica fue adoptada por la población local. La deformación craneal es un indicador étnico muy claro. Cuando la cabeza tiene una cierta forma no puedes disimularlo. Háblame de este proceso de modificación craneal. ¿Es un auténtico compromiso para cambiar la forma de tu cabeza? Sí, empezaba muy temprano en los bebés cuando los cráneos son blandos. Este, que está aplanado por delante y por detrás llevaría tablillas y luego lo venderían. Este otro es probable que llevara un vendaje por lo que tiende a hacer una cabeza más cónica, más puntiaguda. Sin embargo, lo que han encontrado aquí en cantidades muy significativas son los queros, tan característicos de Tihuanaco para beber cerveza. Pero al parecer, esto no fue importado de Tihuanaco, fue fabricado localmente. Este por fuera está hecho claramente al estilo de Tihuanaco. Tiene su iconografía, pero por dentro esto es un estilo más local. Así que es una vasija local al estilo Tihuanaco por fuera. Se trata de una auténtica mezcla de culturas. La de Tihuanaco llegó y los pueblos locales la adoptaron. Sí, eso es. Aunque los arqueólogos no saben lo que significa esta iconografía, sabemos que es característica de Tihuanaco. Parece que los queros jugaron un papel clave en atraer a los pueblos locales hacia la sociedad de Tihuanaco. Igual que las comunidades más pequeñas de Tihuanaco se unieron en el lago Titicaca, ahora otras comunidades se unieron a la fiesta. El imperio Tihuanaco se extendió no por la fuerza de un ejército, sino a través del uso ritualizado de la cerveza. Esto es una chichería, un bar familiar que sirve la cerveza chicha, que fue tan importante para la identidad y la economía de Tihuanaco hace más de mil años. Un tema que se repite en la sociedad de Tihuanaco es la idea de compartir el trabajo, los proyectos comunitarios. Parte de ello se basa en entablar relaciones recíprocas y la chicha parece haber jugado un papel muy importante. Era una forma de unir a la gente, de expresar reciprocidad, de expresar entendimiento colectivo. Te encuentras con la gente, haces política con ella, hay consenso para construir con ellos y eso también lo simbolizas por medio del recipiente. Los símbolos que lo adornan digamos que expresarían tus lealtades y tu ideología. Así que es una forma de compartir esa lealtad y además al mismo tiempo promoverla. De una manera un poco extraña yo lo veo similar a la costumbre inglesa de beber té, la ceremonia del té, pero es algo más amplio. Se trata de un contexto cultural y lo que dices es que al tomar la chicha comparten este contexto cultural y lo amplían. Sí, sí. Y en cierto modo es similar porque esto es algo que trajeron los tihuanacanos. Esta tradición de beber, los vasos lujosos que tenían que tener el tamaño y la forma correctas y los símbolos adecuados en ellos. Supone compartir un sistema de valores superiores y a todo el mundo le gusta, sobre todo la chicha de maíz. Así que fue como estamos compartiendo algo bueno. Ya. En el año 1000 después de Cristo las prácticas e ideología de los tihuanacanos habían sido aceptadas por millones de personas en los Andes y más allá. Sin embargo, Tihuanaco no era un reino ni un imperio. Si acaso era una enorme familia extendida con un culto envolvente de colectivismo en el centro y funcionaba. Al congregar comunidades habían generado abundancia y una cultura de generosidad encarnada en los rituales de la chicha. Sus ceremonias estaban todas dedicadas al medio ambiente que les proporcionaba la abundancia. sin embargo, ese medio ambiente al final se volvería contra ellos. voy hacia allí, a Huayna Potosí, una de las muchas montañas coronadas de nieve que dominan el paisaje del lago Titicaca. Quiero escalar los 5.000 metros, más de la mitad de la altura del Everest para averiguar por qué el medio ambiente del que tanto dependían y al que tanto reverenciaban se volvió contra ellos. Los tihuanacanos dependían enormemente del éxito agrícola para construir y mantener su ciudad-templo y dar unidad a su vasto territorio. Necesitaban que el sol y la lluvia trabajaran en armonía, necesitaban que la nieve se fundiera en primavera e irrigara sus extensas tierras. Todas sus ceremonias y ofrendas rituales se centraban en asegurarse de que eso ocurriera y durante al menos 500 años había pasado exactamente eso. Tihuanacu era una de las civilizaciones antiguas más altas del mundo y tremendamente expuesta a la variabilidad del clima de esta región. Las aguas del deshielo de glaciares como este alimentaban los enormes sistemas agrícolas que hicieron posible la construcción del monumental complejo de templos. Pero, ¿qué pasó cuando las aguas derretidas se detuvieron? El glaciar por el que camino ahora mismo está muriendo. Sergio, mi guía, me ha contado que este glaciar está retrocediendo 15 metros cada año debido al cambio climático. Pero la variabilidad del clima lleva ocurriendo desde hace milenios. Las muestras de testigos de hielo tomadas de los glaciares andinos como este revelan que hubo una sequía desde el año 1100 después de Cristo en adelante que continuó durante siglos. Año tras año llegaba cada vez menos agua del deshielo hasta los campos de los tihuanacanos. El rendimiento agrícola se redujo, los casos de malas cosechas aumentaron y no importa qué ofrendas hicieran o qué rituales realizaran, el poder de los tihuanacanos para apaciguar el medio ambiente les había abandonado. El centro ceremonial de Tihuanaco había fallado a su pueblo. Los sistemas de agricultura intensiva que lo sostenían, que impulsaban esta cultura de generosidad y fiestas, eran imposibles de mantener. Se convirtió en un anacronismo, un monumento a un tiempo de abundancia desaparecido hacía mucho tiempo. ya en el 1100 después de Cristo la gran ciudad templo de Tihuanaco había sido abandonada. Las estatuas de los dioses y ancestros habían sido desfiguradas y decapitadas y el resto fue abandonado a su suerte. Pero la historia de la piedra en el centro no acaba aquí. El pueblo Tihuanaco no se desvaneció después del colapso de su civilización. Volvieron a su existencia de antaño en pequeñas comunidades dispersas. Pasarían otros 400 años antes de que los primeros europeos pusieran el pie en el altiplano y para entonces Tihuanaco estaba en ruinas. Cuando los conquistadores españoles vieron por primera vez Tihuanaco se quedaron impresionados por su tamaño y su antigüedad. sin embargo eso no les impidió saquear el lugar en busca de oro ni arrancar las piedras finamente trabajadas para ofrecérselas a su dios cristiano. esta es la iglesia de la ciudad moderna de Tihuanaco se construyó entre 1580 y 1612 casi cada fragmento de piedra fue robado del antiguo yacimiento de Tihuanaco incluso estas dos estatuas que se supone que representan a San Pedro y San Pablo son estatuas de Tihuanaco Bolivia consiguió la independencia de España en 1825 y poco a poco recuperó el control de su propio destino en la actualidad cerca de mil años después de ser abandonadas los indígenas aymara de Bolivia están reclamando las ruinas de Tihuanaco como propias es el amanecer del 21 de septiembre el equinoccio de primavera en el hemisferio sur los líderes aymara locales están preparando una ofrenda para dar la bienvenida al nuevo año agrícola hace mil años la extraordinaria ideología del compartir y del trabajo colectivo de Tihuanaco unas creencias que involucraron a millones de personas a lo largo de la cordillera de los Andes fue encarnada aquí por medio de rituales y ceremonias si quisiéramos imaginar lo que era Tihuanaco hace mil años esto nos da una idea muy aproximada de su atmósfera aún se realizan rituales aquí en el corazón de Tihuanaco la religión oficial de Bolivia puede ser el catolicismo introducido por los conquistadores españoles pero los aymara que viven aquí a 4000 metros sobre el nivel del mar en su hermoso aunque severo altiplano siempre han conservado la reverencia de los tihuanacanos por este entorno Tihuanaco fue un lugar que celebraba la vida y hoy está disfrutando de un renacimiento de un renacimiento de un renacimiento de un renacimiento y la buena vida es un renacimiento de un renacimiento